Palabra de Aliento, Domingo 20 de Diciembre del 2020 Del Libro de los Salmos, Salmo 98 Aclamen al Señor el Rey, Versículo 2 El Señor ha proclamado su victoria ante las naciones y desvela su justicia. Ha recordado su amor y su verdad hacia la casa de Israel. Han visto los confines de la tierra, la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten de júbilo, alegrense, canten. Buenos días querida familia, alegrémonos y cantemos de felicidad. Aclamemos al Señor como nuestro Rey. Hoy tenemos varios motivos, no solo porque es domingo, día de glorificación del Señor. No solo porque estamos en época de Adviento, sino porque se aproxima la llegada de nuestro Salvador. O sea que tenemos todos los motivos de felicidad para seguir alzando nuestra mirada al cielo y dándole gracias a Dios. Alegrémonos porque todo lo que hay a nuestro alrededor, Él lo llena con su amor, con su misericordia. Así es que alegrémonos inmensamente por esa felicidad, por la rectitud de Dios, por su justicia, por todas las maravillas que hace constantemente con nosotros, por su protección, por su amor y por la oportunidad que nos brinda cada día de renovarnos, de reconocerle y de entregarnos por completo a su divinidad, a su bondad y a su amor. Bendiciones.